Muy buenos días, aquí estamos para ratificar uno de los más importantes compromisos que tenemos como gobierno, buscar una sociedad donde hombres y mujeres, mujeres y hombres seamos realmente iguales y tengamos las mismas posibilidades. Aquí está, acompañándome, aparte de mi esposa, 10 ministros, ministras que están manifestando el compromiso del gobierno. Gracias, señor presidente. Solo lo vamos a lograr con perseverancia, con insistencia, con compromiso, con participación de todos los involucrados. Y quizás eso es lo más importante destacar el día de hoy, que debemos dejar la indiferencia, porque la indiferencia también es violencia. Si nos involucramos todos, yo tengo la seguridad que vamos a poder eliminar la violencia contra la mujer. Y es que cuando uno hace un poco de análisis a nuestra sociedad, encuentra hechos contradictorios. En los momentos difíciles, en los momentos límites, siempre hemos tenido que recurrir al apoyo, a la fuerza de la mujer, para que nos dé ese respaldo que como sociedad necesitamos. En la lucha por la independencia, fue la labor destacada de las mujeres, las que lograron dar la fuerza para poder llegar a un resultado exitoso. Luego, más adelante, en la guerra del Pacífico, también cabe destacar el rol que tuvo la mujer. Incluso podemos ser testigos que en el cautiverio de la región al extremo sur del país, de tan más de 50 años, la mujer con su fuerza estuvo demostrando la moral, la defensa del territorio, de la familia, de la sociedad. Y es por eso que ahora vemos con ese orgullo que las mujeres, en representación del honor de todos los peruanos, cada 28 de agosto, hacen el paseo de la bandera. Y es un reconocimiento que todos hacemos en ella por el rol que cumplieron. Recientemente, en la época del terrorismo, ¿quién estuvo ahí siempre dando la cara, con valentía, con coraje, si no son las mujeres? Entonces, vemos que cuando realmente necesitamos juntarnos y sacar fuerzas de donde no hay para lograr grandes objetivos, ahí está la mujer. Y hoy las convocamos nuevamente, porque tenemos otra lucha. Queremos luchar contra la corrupción, queremos luchar contra la anemia. Y si no tenemos el apoyo y el compromiso de la mujer, no ganamos esta lucha. Dependemos de la mujer. Y por eso digo que es contradictorio, que sin embargo, en las acciones cotidianas, no le damos el rol que le corresponde. Y no solamente eso, no hay oportunidades, sino que además, hay violencia contra la mujer. Y tenemos que cambiar eso. Y lo estamos haciendo. Y eso se logra no solamente con presupuesto, porque al Ministerio de la Mujer, este año le hemos incrementado cerca de 60 millones. Y para el próximo año, el presupuesto que tenía, más de 200 millones. Entonces, tiene el presupuesto, pero no es suficiente. Con presupuesto no se soluciona. Tiene que haber compromiso. Por eso hemos sacado, por ejemplo, acciones concretas. Hemos sacado una norma, recién un decreto legislativo, el mes pasado, en octubre. Donde definimos que es una obligación que los médicos que atienden a una mujer que ha sido víctima de violencia, tienen la obligación de presentar la denuncia a la Comisaría, a la Policía Nacional. Es una obligación que tienen que cumplir los médicos. No podemos ocultar la violencia contra la mujer. Y es ahí donde vamos también a incidir. Aquí al lado de la Ministra de la Mujer está el Ministro del Interior. Y bajo su responsabilidad está la Policía Nacional, están las comisarías y hemos visto cómo hay indiferencia en las comisarías para atender las denuncias. Y vemos que mujeres van una, dos, tres veces a presentar denuncias de maltrato y no se hace nada. Y luego cuando se guía el feminicidio ya es demasiado tarde. Tenemos que cambiar eso. Y aquí es la disposición expresa al Ministro del Interior para establecer claramente un protocolo de la mujer agredida. Ustedes saben que hay un protocolo del hombre baleado que cuando un hombre va con una herida de bala a una comisaría así no haga la denuncia. Por obligación la comisaría tiene que ver de dónde viene esa bala. Entonces cuando uno va con una bala y dice sí, estaba limpiando una pistola en mi casa y se me escapó el tiro. No, no creo. Tengo que ir a ver. Tengo que hacer el seguimiento. Tengo que verificar si es ocurrido porque no vaya a ser que sea parte de un delito mayor. Lo mismo tenemos que hacer. No puede ser que cuando una mujer va con muestras de una agresión, muestras de violencia y por miedo trata de ocultar de dónde parte esa violencia y va y simplemente en las emergencias de los hospitales la justificación es me caí de las escaleras, me tropecé, me golpeé con la puerta para tratar de ocultar y es ahí donde el policía que por obligación están en todas las emergencias de los hospitales del Perú tenemos que lograr que sea la obligación que denuncie y haga el seguimiento de dónde viene. No podemos ser indiferentes ante la violencia contra la mujer. entonces no es un tema de presupuesto porque presupuesto le estamos dando es el sector más priorizado en el presupuesto del año 2019 es el Ministerio de la Mujer es el presupuesto de mayor posentaje pero si no complementamos la mayor asignación presupuestal con este tipo de medidas no vamos a lograr el objetivo de eliminar la violencia contra la mujer y nosotros queremos estar en estas oportunidades no conmemorando el día de la eliminación de la violencia qué bonito estar en este tipo de eventos donde compartimos hombres mujeres civiles personas con uniforme pero no para hablar de violencia cómo no tendríamos en pocos años la oportunidad de volver a estar reunidos pero para conmemorar el esfuerzo que dio frutos y la eliminación de esa violencia de quién depende ello sólo de nosotros depende de las mujeres pero principalmente de los varones y es ahí donde queremos nosotros llegar así que como me dijo Ana María yo hoy día tenía previsto como lo voy a hacer un viaje al interior del país tenía previsto salir muy temprano pero Ana María me dice presidente y cómo se va a ir sin estar en esta en este evento tan importante obviamente por eso es que hemos corrido la salida nuestra y adelantado para poder estar con ustedes y para poder manifestar mi compromiso así que es una tarea de todos es un gran esfuerzo pero quizás comenzar el cambio es lo más difícil y ese cambio lo estamos realizando seamos parte del cambio seamos protagonismo no seamos espectadores de un problema grave en nuestra sociedad seamos todos protagonistas del cambio que requerimos es sumamente importante lo que hoy día está sobre el análisis sin embargo estoy convencido que como todos los temas importantes cuando los peruanos nos ponemos un gran objetivo y trabajamos juntos lo logramos y yo estoy seguro que juntos vamos a lograr eliminar la violencia contra la mujer muchas gracias gobierno del perú el perú primero